Capítulo 5 Bien eso fue incómodo Los ojos de Savira se detuvieron en la puerta de su oficina, una vez que Lily salió de la habitación, antes de que él tomara asiento detrás de su escritorio. No pudo evitar que su mente divagara, que se demorara en ella, incluso si lo intentaba le resultaba algo extraño. Tener una razón existente para pensar en ella dado que el señor oscuro había caído cinco años antes, Savira rara vez se había permitido pensar en ello. Sobre su otrora mejor amigo, perdido hace mucho tiempo para él, y todo lo demás que rápidamente se agitó cuando lo hizo estaba el menor de los males, si uno podía llamarlos así, porque todavía le daban un sabor amargo a la boca, su separación, James Potter, los merodeadores y luego, por supuesto, vino el resto. Lo peor de todo. Todo lo que había sucedido después. El señor oscuro. La profecía. El mismo hecho de que fuera la amenaza para Lily, en sí misma, lo hizo retroceder. Saviras mantuvo todo eso bajo llave, enterrado profundamente en su mente, de modo que incluso él luchó para volver a levantarlos, y mucho menos a Legillimens, desde que el señor oscuro había caído y Lily había sido confirmada a salvo, por fin. A él de hecho, Saviras no se avergonzaba de admitir que en los pocos meses que siguieron a la caída del señor oscuro había considerado la posibilidad de renovar su relación con ella. Solo para ver que ella estaba bien, se había dicho a sí mismo, se había mentido a sí mismo, todavía un niño tonto, pero sabía, incluso entonces, en el fondo, que quería más y que siempre querría más y que era algo que ella. Nunca podría dar Lily todavía se había dedicado por completo a Potter. Dumbledore le había advertido de eso, se lo había advertido, Saviras se dio cuenta en retrospectiva desesperadamente devoto. Incluso ahora, parecía y con la caída del señor oscuro y la supervivencia de Lily, Saviras tuvo una segunda oportunidad y lo había tomado se había despedido de sus propios sueños tontos y desesperados de Lily Evans y había seguido adelante cinco años después, aquí estaba Saviras tenía todo lo que siempre había querido. Todo lo que había soñado antes de conocer a Lily Evans fue respetado, admirado. Él era parte de algo, algo grande, que marcó la diferencia en el mundo mágico. Antes de ella, eso era todo lo que siempre había querido. Levantar pero había una parte de sí mismo, una parte que no podía evitar, que todavía la mantenía atrapada en su corazón. Después de todo, la había conocido y la había conocido. Por mucho que trató de empujarlo todo hacia abajo, nunca podría olvidarlo no pensó en ella conscientemente, no. Tampoco se detuvo en lo que había pasado. Pero nunca podría estar con otra mujer como siempre había querido con ella había habido mujeres en su vida, por supuesto. Breve, intrascendente, al menos de su lado, se recordó a sí mismo con leve diversión y vergüenza, y fue solo en momentos como esos, momentos en que una mujer había cuestionado sus intenciones, le había hecho esas preguntas incómodas sobre el matrimonio, los hijos, las casas compartidas. Vidas compartidas, que se había encontrado pensando en ella eso era lo que había querido. Sabirás la había amado, y era cierto y seguro. Puede que haya soltado a Lily. Pudo haber seguido adelante, desde el futuro que había imaginado con ella, pero con eso había abandonado ese sueño. Había dejado de tener esperanzas de tener una familia a la puerta de su oficina se abrió de repente, la que conducía a la de Regulus, y Regulus, el mismo, entró y le lanzó una sonrisa. Comete fue. Sabirás puso una mano sobre los rollos de pergamino, el acta que se había hecho de la reunión, y los empujó hacia Regulus, todo lo que te interese, lo encontrarás aquí punto. Oh, lo dudo, se las cejas de Regulus se movieron, exasperantemente conscientemente, mientras se dirigía y agarraba los pergaminos. Pero él no presionó, simplemente dijo, te veré de vuelta en la casa. Jaguats esta noche. Regulus simplemente asintió como a Sabirás le gustaba dudaba que alguna vez viviera con alguien que no fuera el hombre que tenía delante su arreglo fue perfecto si quería compañía, simplemente se encontraría en su residencia compartida, donde Regulus a menudo estaría haciendo lo que fuera que estuviera haciendo y, la mayoría de las veces, perdería el enfoque en lo que fuera que sucediera y comenzaría a molestar y burlarse. Él sobre cualquier cosa que le atrajera esa era toda la sociabilidad que Sabirás podía soportar, por así decirlo y si Sabirás no quería tratar con la compañía de otro, como esta noche, simplemente se quedaría en sus habitaciones en Jaguats no habría abucheos ni sentimientos heridos, Regulus lo aceptó sin dudarlo. Quizás hay otro lugar en el que preferirías estar esta noche. Sugirió Sabirás, inclinándose hacia atrás mientras miraba a Regulus donde estaba, revisando las notas que le había dado, incluso con alguien. Los ojos de Regulus se quedaron quietos ante las palabras que estaba leyendo. Pero no miró hacia arriba. La quietud de sus ojos por ese breve momento fue el único indicio que incluso había escuchado y luego se aclaró la garganta, antes de decir, buenas noches, Sabirás, y salió de la habitación fue fácil con Regulus de hecho, Regulus lo había sorprendido con lo fácil que podía ser la amistad nunca había tenido eso. No con Lily, ni con sus compañeros de casa mientras estaba en Jaguats lo habían hecho antes, supuso Sabirás. Habían hablado de cualquier cosa y de todo antes de ir a esa escuela, nunca había temido ofender al otro, incluso se había burlado, como siempre hacían los niños pero tan pronto como Lily se enteró de los prejuicios que pronto enfrentaría, su actitud despreocupada cambió. Podía interpretar la cosita más inocente como algo completamente diferente y luego hacer que todo fuera de proporción Lily era toda la reina del drama, recordó, reaccionando de forma exagerada ante todo sin mencionar, increíblemente a la defensiva Lily atacaría antes de que pudiera ser atacada y, supuso, eso fue lo que hizo que su deslice esa última vez fuera tan horrible. Ella no lo había visto venir. Pero ella le había devuelto el golpe tan fuerte como él hubiera esperado de ella, más aún, como sucedió pero ella había sido firme en su amistad con él, hasta ese momento, y había sido la única persona que realmente se había preocupado por él en esos años difíciles. Lily fue la primera. La primera persona que le había hecho sentir que valía algo. Sabirás puso los ojos en blanco ante sus pensamientos. Te estás volviendo sentimental, Sabirás, perder el tiempo pensando en cosas que ya no importaban excepto que sí importaban. Ahora lo hicieron, al menos algo. Ella estaba de vuelta en su vida e, incluso después de su primer encuentro, su reencuentro, del que simplemente se había alegrado de haber salido ileso, todavía no estaba seguro de cómo acercarse a ella el encuentro inesperado en su oficina, la incomodidad de eso, mucho peor que la reunión inicial, fue sin duda un vislumbre de lo que vendría. En su nerviosismo, sus miradas e insultos, ambos completamente accidentales, obviamente la habían ofendido no es que importara si ella se había ofendido, Sabirás se burló de sus propios pensamientos, porque no es como si Lily Potter lo tuviera en alta estima, y, si ella se parecía en algo a la chica que había conocido una vez, al hacerlo accidentalmente, él lo más probable es que hubiera encendido ese fuego dentro de ella que no descansaría hasta que le hubiera demostrado que estaba equivocado lo cual, en este caso, esperaba sinceramente que fuera así lo último que necesitaba o quería era Hopkins de espaldas, preguntándole, porque demonios había abogado por su selección. Y solo podía imaginar la diversión de Regulus y Andra Amada, sus bromas conjuntas siempre particularmente animadas cuando se juntaban, cuando se corrió la voz el proyecto, y, sin mencionar su reputación, estaban en juego, aquí, eso es lo que se dijo a sí mismo Sabirás intentó convencerse a sí mismo de que eso era todo lo que le preocupaba que no era, de ninguna manera, esa mirada distante en sus ojos cuando finalmente se volvieron a ver todos estos años después. Su indiferencia y su exterior educado, tan completamente diferente a la chica que había conocido una vez no le molestaba, en absoluto, que ella estuviera de vuelta en su vida, pero no formaba parte de ella no le molestaba que la razón por la que ella hubiera vuelto a verlo fuera por él por primera vez en cinco años, Sabirás era incapaz de razonar con su mente de la forma en que siempre lo había hecho su mente se demoró de todos modos totalmente incapaz de convencerse a sí mismo con él. Pensamiento de que no le importaba. Eso no importaba le importaba ella todavía le importaba, tanto como eso lo frustraba ya no quería eso no quería que le importara pero era que eso no importaba. No importaba que no quisiera preocuparse porque sí. Una noche con Lily Potter, con apenas un puñado de palabras entre ellos, había sido suficiente para que él lo viera para recordarle todo y entonces. Así, Lily Potter había regresado a su vida y, tal como lo había hecho cuando eran niños, Sabirás estaba seguro de que estaba a punto de darle la vuelta lo enfureció y le emocionó lo aterrorizaba lo exaltó como siempre, no había forma de racionalizar sus sentimientos cuando se trataba de Lily Evans. Realmente no creo que sea una buena idea, rimas coma Lily miró a través de la puerta hacia la sala de estar, donde Harry todavía permanecía acurrucado y dormido en el sofá. Lily, por favor su tono casi suplicaba, sorprendiéndola con su intensidad no era frecuente que Rimas ofreciera su opinión sobre cómo estaba criando a Harry Lily decidió que no le gustaba en absoluto. Tenemos que dejarle ver a su padre. Necesita desarrollar un vínculo un vínculo. Lily interrumpió, volviendo su atención de su hijo dormido al hombre frente a ella, ¿con qué vínculo podría desarrollar él? Dudó, tropezando con las palabras. Respiró hondo, intentando mantener la calma mientras lo soltaba, Rimas, los tres decidimos hace años que era mejor que Harry no viera a James en su condición. James no querría eso. James querría verlo, respondió Rimas, ¿crees que todavía está allí, verdad? Bueno, déjalo escuchar la voz de su hijo. Si puede verlo, déjalo ver a su hijo. Rimas coma ella lo fulminó con la mirada, es por el bien de Harry. James sabría que no es lo mejor para él ver a su padre así. Es mejor de lo que lo conoce por sus recuerdos y por lo que le decimos. Ella notó la amargura en su expresión cuando apartó la mirada de ella. Sus ojos se posaron en la fotografía de la pared. El de ella, James y Harry poco después de que él naciera sacudió la cabeza antes de volverse hacia ella. Lily. Pareció dudar un momento antes de continuar, realmente creo. Realmente, creo que tenemos que hacer algo, algo que ayude a Harry a establecer una conexión con James. Él es su padre, Rimas coma Lily pasó junto a él, sintiéndose frustrada, él ya tiene una conexión con él. Y no quiero que mi hijo se moleste, incluso traumatizado, al verlo así punto. Mira, Lily, realmente tengo que insistir no, debo insistir espeto ella, volviéndose para mirarlo de nuevo, debo insistir en que te detengas. Sal, Rimas. No es tu lugar decidir esto. Soy su madre, esta es mi decisión. Bueno, estoy bastante seguro de que Sirius estaría de acuerdo no podría importarme menos si Sirius estaría de acuerdo o no. Sirius no tiene más derecho que tú a tomar esta decisión. Esta decisión que tomé hace cinco años, con el total apoyo de ambos, debo agregar. Ella notó que él apartaba la mirada de ella, alrededor de la habitación, hacia la puerta, los armarios, la mesa estaba ansioso, podía decirlo pero de que, que había provocado su repentina insistencia en que llevaran a Harry a ver a James, Harry tenía sólo seis años y mientras Sirius, en contra de sus deseos, había intentado explicarle las circunstancias y parecía haber sofocado su curiosidad, para llevarlo allí, para que se presentara ante su padre, a quien amaba, y lo conociera. Sin respuesta, sin miradas amorosas, sin palabras reconfortantes. Ni siquiera poder sentir a su propio padre tomar su mano y hacerle preguntas simples, como cómo le iba en la escuela, para sentir la devastación de la pérdida, Lily no lo permitiría. No lo permitiré dijo sus pensamientos en voz alta, atrayendo los ojos de Rimas hacia los de ella, acepta eso, Rimas. Multa. Cogió su chaqueta y pasó junto a ella, buenas noches. Se detuvo junto al sofá, inclinándose para darle un beso en la cabeza a Harry antes de salir por la puerta, sin mirar atrás Lily lo miró, una creciente sensación de malestar creció dentro de ella después de que él cerró la puerta. Suspiró y negó con la cabeza, pasando para apoyarse en el marco de la puerta, mirando a su hijo dormido las mismas dudas que la habían atormentado, desde que había tomado la decisión cinco años antes, volvían a ella. Si había elegido bien o no, al mantener alejado a su hijo. Ella sabía, con certeza, que James no querría que Harry lo viera así y ella sabía por qué James no querría los sentimientos evocados en Harry que ella sentía cada vez que se encontraba junto a la cama de su marido. El dolor, la pérdida, la desesperanza casi fue suficiente para mantenerla alejada. No importa, someter a su pequeño a eso Lily se acercó, levantó la manta que lo cubría y se sentó en el sofá a su lado. Harry se movió, mirándola adormilado, murmurando su nombre mientras lo hacía. Ella lo hizo callar y lo abrazó. Él sonrió y se acurrucó contra ella, volviendo a dormirse rápidamente sus ojos se posaron en los artículos y libros de investigación que había dejado en la mesa cuando regresó a la sala de estar, después de haber escuchado a Harry más moverse, y su mente inmediatamente volvió a la persona que se los había dado Saviras Snape y, cuando lo hizo, finalmente se permitió pensar en él. Pensar realmente en él, de una manera que no había hecho en tanto tiempo. Preguntas que le vinieron a la mente que ella sabía no eran de su incumbencia, hacía mucho que había renunciado a todo derecho a saber algo sobre él, pero surgieron de todos modos preguntas como si la recordaba o, mejor dicho, cómo eran. Y, si lo hizo, lo hizo con placer o con pesar. Apenas sabía cómo respondería a esa pregunta ella misma, si él le diera la vuelta y luego, por supuesto, estaban las otras preguntas. Preguntas que se había preguntado, estado haciendo, desde mucho antes de que su separación hubiera tenido lugar cuando la guerra se apoderó de ellos, de qué lado cayó Saviras, de qué lado estaba él, si es que estaba con alguno, en absoluto. Pero Lily no se permitió demorarse demasiado en eso sobre una pregunta que sabía que nunca tendría la respuesta. Él no había estado en la orden, obviamente ella lo sabía, pero todo el mundo no se dividía en simplemente miembro de la orden o mortífago pero dondequiera que estuviera, Lily sabía que no había sido con ella, y ahí era simplemente donde terminaba para ellos. No era de su incumbencia lo que sucedió. A continuación Harry murmuró contra ella, acariciándola aún más, sacándola de sus pensamientos. Ella lo miró y sonrió suavemente. Ella notó que sus ojos parpadeaban levemente, antes de que se abrieran por completo. Él la miró adormilado Lily acarició el de su hijo, provocando una sonrisa. —Mamá. —Hola, dormilón. La sonrisa de Harry se ensanchó aún más, antes de inclinarse hacia atrás, rodeando su cintura con el brazo y abrazándolo con fuerza, dijiste que podría tener una historia esta noche. Entonces, lo hiciste. ¿Quieres uno ahora? Él asintió con la cabeza, sin levantar la cabeza de su pecho. Lily se movió un poco, poniéndose más cómoda, y decidió dejar los pensamientos de Saviras en el fondo de su mente mientras se concentraba en su hijo, ¿qué historia te gustaría? —Lo que sea, susurró Lily sonrió y asintió. —Está bien. Eso requiere un cuento de hadas, creo, así que movió su varita, encendiendo el fuego y atenuando las luces, antes de meterse más profundamente en los cojines, pongámonos cómodos. Harry se rió y se contoneó también, imitando sus movimientos y Lily le tocó el pelo con los labios, antes de que se acurrucaran uno junto al otro a la luz del fuego, y le contó una historia de su propia infancia, una de sus favoritas, hasta que los ojos de su hijo se volvieron pesados. Una vez más y los dos se durmieron juntos en el sofá capítulo 6 Lily estaba destrozada cuando comenzó el proyecto de investigación la semana siguiente, y su agotamiento la volvió casi tan inútil como había temido que fuera en primer lugar. Había pasado la semana pasada con su olfato en libros de texto y artículos, tratando de reunir la base que necesitaría para poder contribuir de manera efectiva. Al menos había podido aportar algunos comentarios a la discusión antes, y estaba acabando de investigar los materiales que Hart había decidido revisar con ella estaba segura de que simplemente colapsaría en el momento en que llegara a casa y no volvería a despertar hasta que tuviera que regresar a la mañana siguiente. Ese pensamiento fue de lo más atractivo, mientras caminaba cansada por el pasillo, preparándose para regresar a casa. Señora Potter. Se detuvo ante el sonido de la voz familiar y, con un ceño confuso, se giró para ver que Saviras caminaba por el pasillo hacia ella. Apenas lo había visto ese día, después de la primera discusión de esa mañana, él, junto con los dos boticarios de su equipo, se habían marchado para llevar a cabo algunas pociones experimentales estaba demasiado cansada para estar nerviosa por su presencia y le ofreció una sonrisa, profesor Snape. Para su sorpresa, él sonrió levemente en respuesta, ¿cómo te fue tu primer día? Lily levantó una mano, ocultando un bostezo, fue interesante. Hart y Elasán parecían complacido se la sintió con la cabeza, luciendo pensativo. Miró a su alrededor, moviéndose ligeramente en el acto, antes de continuar, tengo algunos otros artículos, frunció el ceño ligeramente, así que continuó, ellos tienen información más detallada sobre los problemas con los que nos ocuparemos. Yo pareció inseguro de repente, y parecía estar evitando mirarla directamente pensé que podrían ser de interés la idea de leer más artículos casi la hizo gemir en voz alta pero, sorprendida de que él se hubiera tomado la molestia, asintió con la cabeza, sí. Sí, lo harían. Gracias. Su labio se crispo en una sonrisa muy breve, casi imperceptible, antes de asentir con la cabeza hacia el pasillo, están en mi oficina. ¿Te gustan ahora? Ella asintió con la cabeza y lo siguió mientras él conducía por el pasillo. Caminaron en silencio hasta que llegaron a su oficina y ella se quedó cerca de la puerta cuando finalmente la alcanzaron. Miró a su alrededor de nuevo, más curiosa esta vez que había sido la primera vez que lo había estado. Había muy poco en la habitación en forma de artículos personales, solo una fotografía de Saviras y Regulus en el escritorio daba una indicación del dueño de la habitación se aclaró la garganta e intentó aclarar su mente de la confusión que la falta de sueño la había recompensado, como fueron los experimentos. Saviras, que estaba hurgando en montones de papel y pergamino, no miró hacia arriba cuando respondió, callejones sin salida. El segundo experimento que discutimos, usando raíces de pinzas, pareció tener éxito, sin embargo, sería demasiado peligroso cuando se mezcla con hilo dental. Si fuera demasiado peligroso, ¿por qué considerarlo? preguntó ella con el ceño fruncido. Batman, has conocido a Félix Batman, él levantó la vista de repente, y ella se sorprendió al ver de repente mirarlo directamente a los ojos y apartar los suyos rápidamente, el herbólogo asignado a este proyecto, elaboró, atrayendo sus ojos de nuevo a los de él. Ella asintió con la cabeza, recordando al anciano de la reunión introductoria, bueno, nunca nos informó del peligro hasta después de que ya habíamos realizado el experimento, afirmó, antes de volver su atención a los papeles que había estado revisando, solo podemos estar agradecidos de que haya decidido contar entonces, en lugar de esperar hasta que ya hayamos agregado el segundo ingrediente. Ya veo dio un paso adelante. Volvió a mirar alrededor de la habitación, tratando sin éxito de encontrar algunos temas de conversación, ha trabajado aquí mucho tiempo. Desde que se fundó la organización, no estuve tan involucrado en años anteriores como lo estoy ahora. Comenzó muy pequeño, sin embargo se expandió rápidamente a medida que crecía la conciencia. Lili asintió con la cabeza, ella lo sabía por su investigación en la organización. Escuché que hay mucho interés en la fundación, se basó en sus conocimientos previos, y que nunca faltan inversores dispuestos.Aviras vaciló un momento y asintió, sí. Sin embargo, las inversiones rara vez se aceptan. Las donaciones siempre son bienvenidas, aunque no se depende de ellas para la supervivencia de la organización, la miró, supongo que conoce la identidad del fundador. Lili solo asintió en respuesta, su pregunta más una afirmación que una pregunta. Siendo el único heredero de la fortuna de la familia Black, Regulus Black estaba más que equipado financieramente para financiar la fundación sin ninguna ayuda externa. Fueron útiles los libros de texto. Sabiras la estaba mirando de nuevo. Ella sonrió, esperando transmitir la gratitud que le faltaba la semana anterior cuando él se los había dado, sí, mucho. Gracias. Sus ojos permanecieron en ella por un momento, casi inquisitivamente, antes de volver a mirar los papeles que había reunido. Dio la vuelta a su escritorio, sin apartar la vista de los artículos mientras se acercaba, estos realmente sólo amplían la información que usted habría obtenido en los libros de texto, particularmente con respecto a los efectos y usos de la vid perrilace y el tarmbeed, le entregó los artículos, creo que los investigaremos más en el futuro, por lo que sería beneficioso familiarizarse con ellos. Lili ojeó los papeles que tenía en la mano, mirando brevemente la información que él le había dado. Antes de darle una sonrisa tentativa, gracias. Yo, te estoy realmente agradecido por buscarme estos. Y no pudo evitar preguntarse a sí misma por qué la estaba ayudando. Después de todo, apenas eran amigos a Viras parecía casi avergonzado y agitó una mano, con desdén, alejándose de ella con torpeza. Me los encontré por casualidad, la estaba mirando, pero evitando sus ojos, supuse que serían útiles, pareció pensar detenidamente antes de hablar, es parte de mi trabajo asegurar que todos estén al tanto de la información necesaria para el proyecto. Parecía haberse complacido con su conclusión y finalmente la miró a los ojos. Ella asintió con la cabeza, volviendo a mirarlos, antes de volver a mirarlo a él, sin embargo, lo apreció. Él nunca reaccionó a su declaración y los dos se encontraron en ese mismo silencio incómodo que se había apoderado de ellos durante su primer encuentro a solas la semana anterior. Dudó un momento, preguntándose si debía salir, no quería repetirse agradeciéndole de nuevo. Y simplemente dar media vuelta y marcharse difícilmente sería apropiado, bueno, si no te importa Sabira se giró y se dirigió a su escritorio, tengo algunas cosas que resolver antes de regresar a Hawats esta noche. Lilia sintió, agradecida por la despedida, por supuesto, no voy a ocupar más de tu tiempo, miró hacia la puerta y luego de nuevo a él. Se había sentado detrás de su escritorio, pero tenía los ojos puestos en ella. Ella levantó una mano levemente a modo de despedida, te veré mañana, dijo, antes de darse la vuelta y salir de la habitación. Ella pensó que escuchó su respuesta, en un tono ligeramente más suave que antes, tan similar a la que a menudo había escuchado de él cuando era niña, se despidió cuando se fue y sintió un tirón extraño dentro de ella, mientras los viejos recuerdos regresaban a ella. Recuerdos de una niña y un niño que habían jugado y contado historias el uno al otro, que habían compartido sus esperanzas, sueños y temores, mejores amigos que confiaban el uno en el otro explícitamente. Era difícil imaginar que alguna vez fueron esos niños se sintió como si hubiera pasado toda una vida. Regulus no estaba seguro de la última vez que estuvo allí quizás cuatro semanas, quizás más, si fuera honesto había venido la semana anterior pero no se había dado a conocer. Por lo general, una mirada era todo lo que necesitaba de esos inocentes ojos azules para hacer que se tambaleara. No se había sentido particularmente fuerte ese día, aunque nunca se sintió tan fuerte en los días normalmente, y, supuso, probablemente esa era la razón por la que se había encontrado en la esquina, con los ojos fijos en ellos, deseando poder simplemente ir a ellos pero no lo había hecho. Regulus se había vuelto, como hacía a menudo, y se fue antes de que el niño pudiera verlo. Regulus podía verlo ahora, cavando en el barro con su pala, intentando imitar los movimientos de su madre ella también. Estaba allí, Evelyn, plantando algunos bulbos en el jardín los había estado observando sin ser visto durante la última media hora, ya, preguntándose cuál sería el primero en ahuyentarlo esta vez, culpa demasiado familiar o cobardía o tal vez ese día sería uno de los días en los que ninguno de los dos ganó y, en cambio, él iría a ellos. Regulus se había propuesto decidido, decidido, que hoy sería uno de esos días, por lo que reunió todas sus fuerzas y apartó las ramas de los arbustos que lo ocultaban y se dirigió hacia la cabaña. Ninguno de los dos notó su acercamiento hasta que llegó a la puerta, el sonido de la misma chirriando cuando la abrió atrajo su atención, y levantaron la cabeza, volviéndose en su dirección. La expresión curiosa de Evelyn cambió rápidamente, apenas le ofreció nada cuando salió al jardín, mientras el niño inclinaba la cabeza hacia un lado, mirándolo por un momento como si fuera un extraño, antes de que sus ojos se abrieran al reconocerlo. Padre. Malakai corrió hacia él, su sonrisa radiante y los brazos extendidos. Regulus no pudo evitar sonreír en respuesta, ante la adoración incondicional en los ojos de su pequeño mientras corría hacia él, inclinándose y levantándolo para abrazarlo cuando el niño de cinco años lo alcanzó. Ey, vean Sprout. Regulus se echó hacia atrás, todavía sosteniéndolo, oh. Déjame verte, presionó su frente contra la suya, no puedes haber vuelto a crecer. Sí, anunció su hijo con orgullo, mirando a su madre, mamá me midió esta mañana. Malakai lo miró con el ceño fruncido, estuviste fuera mucho tiempo de nuevo. Regulus asintió con la cabeza, lo dejó en el suelo y le revolvió el pelo. Sí, lo estaba. Trabajando duro, como tu madre miró a Evelyn, que ahora se había puesto de pie y se estaba limpiando el barro de las manos con un paño. Como si sintiera sus ojos en ella, lo miró, sin apenas mirarlo a los ojos. Es pollo para la cena, levantó la pala que había estado usando del suelo, todavía sin mirarlo mientras continuaba, sé que no te gusta, pero no sabía que volverías. Esta noche. Chicken está bien, dijo, en tono de disculpa. Comencé las lecciones la semana pasada, papá Regulus sintió que Malakai tiraba de su manga, llamando su atención, la señorita Quinn me ha estado enseñando francés. Puedo mostrártelo cuando entremos apretó su mano sobre su manga, tirando de él en dirección a la cabaña. Regulus sonrió ante la emoción de su hijo y miró a Evelyn, que la seguía de cerca. Escuché que ha habido algunos problemas en Quarifields. Nada demasiado inusual, dijo Evelyn, distante, todavía no caliente, pero no del todo fría, ha habido algunos problemas con la calidad de los productos de algunos proveedores, pero no concierne a mis existencias. Fue investigado. Por supuesto. Regulus se sintió irritado porque su integridad había sido puesta en duda. No enfrentarías problemas como ese si trabajaras para la fundación. Funcionó para ti, quieres decir, su tono fue entrecortado, estoy feliz donde estoy, gracias. Regulus sintió que el agarre que su hijo tenía en su manga se aflojó un poco, mientras Malakai miraba con inquietud entre los dos, captando rápidamente la tensión en la declaración de su madre. Vio a Evelyn sonreírle de manera tranquilizadora y fue solo entonces cuando sintió que Malakai apretaba una vez más. Regulus sintió un extraño sentimiento de celos crecer dentro de él ante el obvio favor del niño por la opinión de su madre y luego lo rechazó por supuesto, Malakai se sintió más cerca de su madre. No es como si fueras un padre devoto, se dijo a sí mismo, y casi podía escuchar la voz de Saviras en su oído diciéndole lo mismo. Regulus hizo ademán de seguir a Evelyn mientras ella atravesaba el pasillo hacia la cocina, pero el agarre de su hijo lo detuvo con más fuerza. Aquí, papá, lo llevó a la sala de estar agradeció la interferencia de su hijo. Dudaba que Evelyn saliera y tuviera una confrontación real con él por sus ausencias, ya rara vez lo hacía, pero por su respuesta anterior le dio la sensación de que estaba más irritable de lo habitual por ellos. Eso es la fleur Malakai le mostró una tarjeta, con una gran letra f y una imagen de una flor debajo. Regulus sonrió y asintió diciendo que tenía razón, no es que supiera nada sobre hablar francés, y su hijo sonrió más alegremente y comenzó a revisar el resto de sus cartas, esperando los elogios y la aprobación de su padre después de cada una los dos siguieron ese camino hasta que Evelyn los llamó para cenar, que fue tranquila y terminó rápidamente, antes de que Malakai los arrastrara de regreso a la sala de estar y exigiera su atención durante la siguiente hora hasta que Evelyn lo ahuyentara. La cama a veces era fácil perderse en su hijo. Para olvidar todo lo que había pasado y todo lo que había hecho en esos momentos, Regulus podía simplemente ser el mismo y verlo jugar, unirse y hacer que su pequeño chillara de risa, y enseñarle cosas nuevas sin pensarlo dos veces en el mundo que estaba afuera de la ventana pero no siempre fue así de hecho, rara vez era así la mayor parte del tiempo que pasó con su hijo y con Evelyn no pudo evitar pensar en la guerra en un momento se vería atrapado en bromear y hacerle cosquillas a su hijo y. Al siguiente su mente se preguntaría a cuántos padres había matado. ¿Cuántas familias había destrozado? ¿A cuántos niños les había robado estos momentos, los mismos pensamientos le vinieron a la cabeza cuando estaba con Evelyn? ¿Cuántas viudas había dejado? ¿Cuántos amantes se había separado, solo para reunirse nuevamente en la muerte, la culpa que se apoderó de él era insoportable en esos momentos? La culpa era algo de lo que nunca podría escapar. Se cernía sobre él, una sombra donde quiera que fuera. Ya fuera en casa o en la fundación. Cuando visitaba a sus clientes o con sus primos y sus familias. Incluso cuando estaba con Savira siempre estuvo ahí pero siempre era peor cuando estaba con ellos, Evelyn y Malacca. Y Evelyn nunca entendió se había enamorado de ella durante la guerra, antes de ir a Dumbledore, y había estado con ella cuando estaba en su peor momento. Cuando había sido un mortífago, total y completamente. Como Lucy así sabirás, ella lo había visto en su peor momento. No podía explicar por qué le resultaba más difícil estar con ella que con los demás. Quizás fue porque habían realizado los mismos hechos, que eran tan culpables como el cuando estaba con Evelyn se sentía avergonzado esos sentimientos de remordimiento tan fuertes que lo abrumaron pero eso no era todo lo que sentía cuando estaba con ella, todavía la deseaba. La amaba tanto ahora como en ese entonces. Y es por eso que seguía regresando, aunque a veces, la mayoría de las veces, no podía soportar ni siquiera estar cerca de ella. Había razonado consigo mismo, se había prometido a sí mismo en el pasado que la dejaría ir. No era justo quedársela cuando no podía comprometerse con ella y luego apareció Malacca ahí y la opción de dejarla se había ido. A veces se preguntaba por qué Evelyn no lo dejaba. Ella no tendría que irse. Ella solo tendría que seguir adelante. Encontrar otro. Pero ella nunca lo hizo. Ella siempre estaba esperando. Esperando algo que no sabía si alguna vez podría darle pero Regulus nunca dijo eso. Y nunca hablaron de eso. Estaba demasiado asustada de lo que diría. Era demasiado egoísta para renunciar a ella no quería que ella se marchara a veces, ese miedo a perderla era suficiente para superar el remordimiento que sentía por la guerra. Regulus la observó mientras se movía por la cocina, desde donde él estaba sentado a la mesa, guardando varios artículos que habían traído para la cena. A medida que avanzaba la velada, se había sentido más cariñosa con él, ofreciéndole una sonrisa ocasional cada vez que Malacca ahí hacía algo particularmente divertido. Ella nunca guardó rencor. Él siempre se maravilló de cómo ella podía simplemente dejar el pasado en el pasado y vivir por el día. A ella tampoco le importó el mañana. Regulus tragó y se puso de pie, colocándose detrás de ella. Él notó que ella se tensaba un poco, pero continuó doblando los paños de cocina sin responder. Con cautela, colocó sus manos en sus costados y le dio un beso en la parte posterior de la cabeza, dejando que sus labios permanecieran allí un momento mientras respiraba su aroma. Ella se quedó quieta, ni lo aleja ni lo anima. Te extrañé, murmuró en su cabello. Ella no dijo nada, simplemente se quedó allí mientras se inclinaba hacia ella, como si contemplara cuidadosamente qué hacer a continuación. No había necesidad. Ambos ya lo sabían. Esto era simplemente normalidad para ellos. Ahora un ciclo. Él se iría. Volvería. Pasaría tiempo con Malacca y se quedarían solos. Iría hacia ella y ella, Evelyn se volvió, sus manos permanecieron en sus costados mientras lo hacía, y lo enfrentó. Tenía la misma mirada de dolor en sus ojos que siempre tenía cuando la veía. Vio las preguntas que ella nunca haría. Vio la ira y la incertidumbre. Y vio cuánto lo amaba. Ella suspiró y apoyó la frente contra su pecho, su invitación deslizó sus brazos alrededor de ella y le dio otro beso en la frente, antes de estirar la mano para acariciar su cabello. Él nunca supo realmente qué decir en esos momentos y, a partir de sus constantes silencios, asumió que ella sentía lo mismo. Siempre era más fácil por la mañana. Pero luego no fue así. Porque sabía que se iría de nuevo pronto y en ese momento el remordimiento que lo atormentaba ya se estaba filtrando de nuevo en su conciencia. Estos momentos fueron preciosos. Esos eran sus pensamientos. Cuando Evelyn se inclinó y reclamó sus labios con los de ella por ahora, estaba perdonado. Capítulo 7 Lily se sintió a la deriva cuando las palabras en las páginas se volvieron borrosas ante ella. Se las había arreglado para obligarse a permanecer despierta el tiempo suficiente para leer los artículos que Sabiras le había dado la noche anterior, en caso de que volviera a encontrarse con él y le preguntara qué pensaba. Afortunadamente, no había habido tiempo para eso durante el día, ya que Haart la había llevado apresuradamente a San Mungo para obtener información de los curanderos y luego los dos habían revisado los registros médicos de los pacientes que habían sido discapacitados permanentemente por magia. Los registros de James habían estado entre ellos. Había dejado que Haart revisara ese. Ella ya conocía esos discos como la palma de su mano. En ese momento la puerta de la casa se abrió de golpe y una figura entró corriendo. Se dio la vuelta para mirar al intruso, Sirius y Harry ya estaban en casa. Se relajó casi de inmediato cuando sus ojos se posaron en el rostro familiar que se descubrió debajo de la capucha. Julia la saludó Sirius primero, mientras bajaba las escaleras, negro, le sonrió Julia mientras se quitaba la capa de hombros, como te trata el ama de casa. Cuidado, Bradbury Sirius se acercó como para agarrarla, pero Julia se apartó fácilmente y se dejó en el sofá junto a Lily. ¿Dónde está nuestro hombrecito? Cama. Son solo las siete y media. Ha estado luchando por mantenerse despierto desde la cena. Vergüenza, ¿te importa si lo despierto? Sí. Vamos, Lil, no lo he visto en mucho tiempo. Julia le dio un codazo en las costillas, lo leeré hasta que se duerma Sirius resopló, tú. Lo tendrás rebotando en el techo. Déjalo en paz. Julia lo miró juguetonamente mientras se dirigía a la cocina, antes de volver su atención a Lily, entonces, ¿cómo está Aurelias? Lily respondió solo con una mirada que transmitía una mezcla de agotamiento, exasperación e incertidumbre. El lado del labio de Julia se curvó y enarcó una ceja, asintiendo con complicidad, así de malo, ¿eh? Lily negó con la cabeza y se apoyó en el hombro de su amiga, me siento como un pez fuera del agua. Julia se rió y la apartó, vamos, no puede ser tan malo. ¿Cómo son? Son horribles. No, para nada Lily puso el libro que había estado leyendo sobre la mesa y se volvió hacia ella, cruzando las piernas, todos han sido geniales. Yo solo, estoy un poco abrumada, de verdad, señaló con la mano a los periódicos, hay tantas cosas que me salte. Solo estoy tratando de ponerme al día con lo esencial. Debería haber venido al programa de pasantías conmigo, Julia se reclinó. Hay algo mejor allí. Estás bromeando. Es un tumulto total. Bueno, eso creo de todos modos. Julia se quitó los zapatos de una patada, Meredith se ha retirado. Dijo que intentará informar. Lo sé, me dijo. Así que es el trabajo lo que te molesta. No. Solo mi falta de conocimiento, suspiró Lily, pero uno de mis compañeros de trabajo me dio algunos artículos para ayudarme a ponerme al día. Bueno, al menos te están ayudando. La mayoría simplemente te dejaría así. No sé por qué me está ayudando, Lily expresó los pensamientos que se había estado guardando para sí misma, es alguien con quien solía ser amigo en la escuela. Tal vez por eso entonces dijo Julia como si la respuesta fuera tan obvia que no hubiera que pensar en ella en absoluto. No. No separamos mal. Esa vira se snape. Hablas en serio, maestro de pociones. Lily la miró fijamente con el ceño fruncido, lo conoces. Yo sé de él Julia elaborada, sentado más derecho. Es el subdirector del departamento. ¿Cómo es él? Lily vaciló, sin saber muy bien cómo responder. Es atractivo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes, he oído que es del tipo alto, moreno y enigmático? Considerado un buen partido. Sabirás. Lily estaba atónita por su aparente deseabilidad, yo, yo nunca me di cuenta. Como no pudiste darte cuenta, dijiste que eran amigos en Hawawks. Éramos niños, Jules Lily puso los ojos en blanco, no era algo en lo que pensara. Conociste a James en Hawawks. Si concedió Lily, luego explicó, conocí a Sabirás antes de eso. Éramos nueve. Oh. Sabirás nunca se preocupó por cosas así. Lily agitó una mano, con desdén, él siempre prefirió los libros a las chicas. Bueno, parece que ese enfoque funcionó bien para él. No hay escasez de admiradoras ahora. Sí, supongo Lily no estaba realmente interesada en la vida amorosa de Sabirás. Siempre se había sentido incómoda al pensar en eso cuando estaban en Hawawks y, aparentemente, esa incomodidad no había disminuido desde la disolución de su amistad. Julia pareció darse cuenta de eso y cambió el rumbo de la conversación, bueno, es amable de su parte al ayudarte. Probablemente ve que estás luchando. Espero que no, dijo Lily rápidamente. Lo último que quería era su ayuda por compasión. O porque pensaba en ella como una idiota incapaz. se dio cuenta de que Julia ocultaba una sonrisa de satisfacción, cualquiera sea la razón, deberías estar agradecido. Su nombre tiene mucho peso, la gente ha estado rogando por ser su aprendiz durante años. Obviamente, él cree que vale la pena la molestia. ¿Cómo sabes todo esto? Lily estaba desconcertada. Aparte del hecho de que estaba en un puesto de alto nivel dentro de la fundación, ella no había escuchado ni un susurro sobre él aparte de eso. ¿Cómo no sabe? Julia replicó con una pequeña risa, demasiado ocupada con la cabeza metida en libros y artículos para conocer a una celebridad. Cuando conoces a una Lily ignoró el golpe a sus esfuerzos por encontrar una cura para James. Una celebridad. Lily se mostró escéptica, bueno, puedo asegurarte que no se considera así. punto. Modesta también, eh. Quizás deberías presentarnos Julia en broma se pasó una mano por el cabello, él puede ver potencial en mí también. Me vendría bien un buen respaldo para mi comunidad cuando llegue Lily se rió entre dientes y negó con la cabeza. Está apegado. Julia prosiguió. No lo creo. No lo sabes. ¿Cómo voy a saber? Bueno, has pasado tiempo con él, no. Difícilmente. Es más probable que lo sepas de todos modos. Ya sabes mucho más sobre él que yo. Bueno, tienes la oportunidad de conocer más sobre él. Lily no respondió a la declaración, no estaba muy segura de lo que Julia estaba insinuando y no estaba muy segura de cómo se sentía al tener la oportunidad de conocer a Saviras de nuevo. Hacía mucho que había dejado de lado lo que había sucedido entre ellos en quinto año, pero eso no significaba que estuviera en un lugar en el que estuviera ansiosa por renovar su antigua amistad habían seguido adelante ahora. ¿De qué están chismorreando ustedes dos? Sirius regresó a la habitación. Saviras Snape dijo Julia, antes de que Lily tuviera la oportunidad de detenerla. Snape. La voz de Sirius estaba llena de desprecio. ¿Lo conoces también, supongo? Julia pareció divertida por su respuesta. Desafortunadamente. No puedo creer que nunca supe que ustedes dos lo conocen. Sabía corrigió Lily, y Sirius está en términos menos amistosos con el que yo punto. ¿Por qué estás hablando de Snape? Lily vio destellos del viejo Sirius que había conocido hace cinco años, el chico que había desaparecido con su mejor amigo. Ha estado ayudando a Lily. Nunca me dijiste eso Sirius la miró con dureza. ¿Por qué habría? ¿Por qué? Porque ese Snape gruñó Sirius, como si esa fuera una respuesta real, ¿por qué te está ayudando? ¿Con qué? Con trabajo. Él es su jefe punto. Él no es mi jefe trabajas con Snape. Sirius parecía horrorizado Lily lo miró con irritación. Su exceso de protección la volvía loca a veces. Celoso, Sirius. Julia habló, burlonamente, sin tener idea de la razón detrás del tono venenoso de Sirius, todo un mago consumado, ya sabes. Lo sé todo sobre él, espetó Sirius, antes de volver su atención a Lily, como no me lo dijiste. Lo ves todos los días. Dale un descanso, Sirius suspiró Lily, exasperada. ¿Qué, no crees que debería preocuparme que te asocies con un mortífago todos los días, qué? Por el amor de Dios, Sirius espetó Lily, tentada a arrojarle uno de sus libros, deja de hacer acusaciones. No hay pruebas de eso. ¿A quién estás engañando? Es la cosa más obvia del mundo punto. Si eso fuera así, estaría en Azkaban punto. Mira, esta es otra razón por la que esta beca es una mala idea no empieces con eso, el tono de Lily fue firme, no creas que no apreció tu amistad, pero no es de tu incumbencia el lugar donde trabajo. ¿Y con quién trabajo no te importa? Sirius fue silenciado por sus palabras, pero no parecía complacido. Lily había esperado tal reacción de él, que era la verdadera razón por la que no había revelado que Sabiras estaba involucrado en el proyecto. Lo último que necesitaba era más munición contra la comunidad pero ella sabía que era más que eso. La enemistad entre Sirius y Sabiras fue muy fuerte, muy personal. Lo que había sucedido en Hawats lo había comenzado todo y, en realidad, Sabiras estaría muy justificado si se aferrara a su odio hacia él, ella sabía todo sobre la broma con rimas pero fue más allá de Hawat. Sabía que Sirius había intentado volver a conectarse con su hermano después de lo que le sucedió a James. Era como si perder a alguien a quien había considerado un hermano hubiera hecho que quisiera restablecer ese vínculo con Regulus. Pero Regulus no era su hermano por nada más que sangre a estas alturas y no estaba en absoluto agradecido por una reconciliación, su relación fue irreparable después de la guerra. Y sabía que a Sirius le molestaba la relación que su hermano había desarrollado con Sabiras. Su amistad era bien conocida, incluso ella, que aparentemente sabía muy poco sobre el estatus de celebridad de Sabiras, estaba al tanto de su relación. Sirius subió las escaleras sin decir una palabra más. Julia la miró con curiosidad una vez que se hubo ido, ¿qué es eso de que Sabiras Snape es un mortífago? Lily miró hacia el cielo, preparándose para una explicación muy larga de eventos que no deseaba revivir. Sabiras casi gimió mientras leía el ensayo final de pociones de primer año que le quedaba para calificar. La lógica del niño era realmente terrible. Pero, desafortunadamente, había visto cosas mucho peores a lo largo de su marcaje. Levantó la pluma y escribió un ape grande en la esquina superior de la página la carga de trabajo en la fundación le estaba cobrando un precio mayor de lo que esperaba. Pero estaba decidido a completar su calificación de Hawat si esperaba encontrar algunos artículos más útiles para dárselos a Lily al día siguiente. Se sintió aliviado de que ella no hubiera ofrecido resistencia cuando él le mostró los artículos anteriores, sabía cuánto le molestaba que le dijeran lo que tenía que hacer, después de haber estado dispuesto a insistir en que los leyera. Quizás ella había cambiado desde que la conoció, el cambio de carácter de Lily no importaba, siempre y cuando una. De las cosas que quedara fuera su determinación. Sabirás ya había visto rastros de eso y estaba seguro de que los libros que había tomado prestados habían sido beneficiosos. Nadie había cuestionado su respaldo a ella hasta ahora, por lo que su credibilidad estaba a salvo por ahora. Pero todavía había tanto que necesitaba saber, él se aseguraría de que ella fuera consciente de todo eso. Se estaba volviendo difícil, tratar de descifrar del poco tiempo que tenía con ella qué cosas debería darle para estudiar. Ella siempre había estado orgullosa, por lo tanto, era probable que hubiera ocultado mucho de lo que necesitaba más instrucción. Sabirás negó con la cabeza. Tenía que dejar de pensar como si la conociera. Sí, hacía muchos años que conocía a Lily Evans pero Lily Potter era una extraña sería un tonto si pensara que ella no había cambiado no había cambiado desde la última vez que la vio, Sabirás se sobresaltó cuando escuchó la puerta cerrarse, pero no se sorprendió cuando Regulus entró en la habitación momentos después Regulus, sin embargo, pareció sorprendido de verlo y se detuvo en la puerta, luciendo como un estudiante de Hogwarts culpable atrapado después del toque de queda Sabirás arqueó una ceja sin sentirse impresionado. Dos días. Eso es todo lo que les puede dar este mes. Regulus desvió la mirada, una mirada de vergüenza pasó fugaz por sus rasgos mientras se quitaba la capa, eres alguien para hablar. Apuesto a que no has tenido la nariz sin trabajo en todo el tiempo que he estado fuera. ¿Qué puedo decir? El trabajo me sostiene. Y vino está interesada en trabajar para la fundación. No es de extrañar. Sabirás puso el ensayo que sostenía encima de los demás, antes de colocar los pergaminos en una pila. Estaba decepcionado. Pocos lograron cultivar ganado con los altos estándares que hizo Evelyn, quizás si te ofrecieras a renunciar, muy divertido. Supongo que desea mantener algo de dignidad. Sabirás se reclinó, después de todo, no puede ser fácil quedarse sentada esperando hasta que su amante decida que es hora de su excursión sexual mensual. No es así. El tono de Regulus era agudo y Sabirás levantó una mano en señal de rendición. Regulus mantuvo sus ojos en él por un momento y Sabirás pudo ver claramente la culpa en sus profundidades. Bien puede que sea como un hermano para él, pero eso de ninguna manera significaba que tenía que aprobar lo que estaba haciendo pasar a su familia. Por el bien de ellos, si no por el de Regulus, debería salir de su lamentable búsqueda del perdón de todos los mortífagos que habían servido al señor oscuro, Regulus no era de ninguna manera el peor. ¿Cómo está el proyecto dorado? Regulus se sentó en el sofá y cambió de tema. No he tenido la oportunidad de hablar con Eugene. Nada que reportar. ¿Y los fellows? ¿Te agradan? Sabirás pudo ver un destello de diversión en los ojos de Regulus. No tengo ninguna queja. A Regulus mantuvo sus ojos en los suyos, mirándolo con curiosidad, ese brillo apareció en sus ojos. Sabirás lo ignoró y levantó la pila de artículos que había planeado buscar a Lily. Entonces esos miedos tuyos resultaron innecesarios. Me he asegurado de que ella esté al tanto de cualquier información necesaria. Regulus se rió entre dientes. ¿Le diste un guión? Sabirás le lanzó una mirada. Entrenarla de la forma en que solo el sabio profesor Snape podría hacerlo. Sabirás no mordió, solo siguió ojeando los pergaminos que sostenía, como si Regulus nunca hubiera hablado. Creo que finalmente lo entiendo, Seb, porque, después de todos estos años, finalmente sacaste ese cuello tuyo y ofreciste tu propio respaldo. Regulus lo miró con una amplia sonrisa, antes de enderezarse, aclarándose la garganta. Y añadiendo fingida seriedad, tenga en cuenta, no me gusta que mis empleados formen romance. Sabirás lo miró con dureza para un miembro del personal señor y un fellow, nada menos, es completamente inapropiado. ¿Qué? Sabirás estaba tanto ofendido como desconcertado, mientras Regulus estallaba en risas disimuladas, eres tú, quien está siendo completamente inapropiado, Regulus, y que es todo esto. Sabirás señaló las pilas de cartas que habían sido redirigidas desde Aurelias esa tarde los ojos de Regulus se iluminaron con el reconocimiento y se dirigió hacia ellos, tratando de recogerlos. Solicitudes para revisar. Más aplicaciones. Sabirás bajó los artículos que sostenía mirándolo con incredulidad, solicitudes para que. No me digas que estás aceptando a más subcalificados para el patrocinio de Araían. Sabirás puso los ojos en blanco, volviendo su atención a los artículos, más fondos desperdiciados. Es imposible que la gente todavía esté solicitando. Debería retirarlo. Regulus señaló la pila, lanzándole una mirada, hay más de 300 aplicaciones aquí. Punto. Hubo miles los primeros años. Punto. Bueno, como acabas de señalar, la mayoría de la gente ya no lo necesita. Punto. Cuando señalé eso. Estaba siendo deliberadamente difícil, pero disfrutaba poniéndole cuerda. Estaba implícito. Regulus de repente se interesó en los artículos que estaba ojeando, ¿qué son esos? ¿Qué es lo que parecen? Sabirás puso los ojos en blanco, le daré 10 puntos a Slittering si lo haces bien. Regulus de repente pareció más interesado. Desvío. Debe ser interesante. Es información de antecedentes para Dorado. ¿Por qué el interés? ¿Cómo podría no estar interesado, cuando todas estas defensas han subido repentinamente? ¿Por qué tan furtivo? Sabirás lo miró con irritación quizás esta sería otra noche en Hawats. Estarás en la fundación mañana. Regulus dijo, mientras se inclinaba hacia atrás. Estaré allí después de clases, no más tarde del almuerzo. Bien, tengo un aprendiz potencial de pociones que quería que conocieras. Sabirás lo miró exasperado, y cuando voy a encontrar el tiempo para entrenar a este aprendiz, Regulus. No quiero que lo entrenes, solo que lo conozcas. Quizás le des algunos consejos y recomendaciones sobre a quién acudir, apóyalo. Sabes muy bien que no ofrezco respaldos. Bueno, estoy seguro de que la SRA Potter no estaría de acuerdo con eso dijo Regulus, antes de continuar, tranquilamente serio, entonces, es el hijo de Pruitt. Su familia ha estado luchando, y él acaba de llegar a la mayoría de edad. Sabirás miró hacia el cielo pero no dijo nada lo enviaré a la una y media. Como desees. Sabirás vio la sonrisa triunfal de Regulus mientras se levantaba y se dirigía hacia una pila de pergamino que estaba encima del gabinete. Había papeles, pergaminos y libros por todas partes de la casa. Se sentó el infeliz elfo doméstico con los pies en alto todo el día mientras ellos no estaban, creature Sabirás lo despreciaba y el sentimiento era mutuo, después de todo, era un inmundo mestizo, como el elfo le recordaba con frecuencia. Había querido echarlo, pero Regulus tenía un extraño apego a él, así que se quedó el breve estallido de energía de Sabirás que había llegado cuando Regulus había entrado se había ido y se sintió cansado una vez más mientras miraba los artículos que tenía delante. No quería arriesgarse a darle demasiados, que ella terminaría cada vez más cansada como él y simplemente los ojearía sin asimilar ninguna información. Sabirás miró a Regulus estaba seguro de que su amigo se deleitaría en burlarse de él sin piedad si Lily no lograba estar a la altura de la imagen que le había pintado a Eugene. Se preguntó si el sanador hablaría primero con Sabirás si no estaba satisfecho con ella o si iría directamente a Regulus apartó esos pensamientos. No sería bueno perder el tiempo pensando en esas cosas. Mientras él continuara guiándola, no habría necesidad de preocuparse. Capítulo 8 Regulus había arrojado la carta que había recibido al fuego, quemándola instantáneamente, antes de irse al orfanato. Lo último que quería era que Sabirás le pusiera las manos encima y se lanzara a un alboroto asesino. Las cartas de odio no eran nada nuevo para él. Eran simplemente un recordatorio frecuente de que otras personas, además de él, todavía recordaban lo que había hecho durante la guerra. Sabía lo que pensaba la gente. Que lo que estaba haciendo con la fundación nunca compensaría lo que les había quitado. Él lo sabía. Sabía que lo que había hecho era imperdonable. Sabirás les había advertido que se apartaran de él. De inmediato estaba furioso y había hecho saber que si alguien cumplía con sus amenazas, él personalmente se encargaría de que fueran castigados por ello. Así fue como su amistad se hizo tan conocida. Sabirás ya era muy apreciado en este punto. Considerado muy capaz e inteligente, conocido por la cantidad de hechizos útiles que había creado. Regulus se preguntó si era simplemente la protección de Sabirás lo que había impedido que se llevaran a cabo las amenazas. Sabirás puede ser respetado y admirado, pero nadie estaba dispuesto a ver de lo que era capaz si lo empujaban. Regulus, sin embargo, sabía muy bien de lo que era capaz, por lo que había recurrido a ocultar las letras siempre que podía. No estaba dispuesto a arrastrar a Sabirás con él. Señor Blacarabella Aplepot le sonrió cálidamente mientras entraba al orfanato por supuesto, no solo recibió cartas de odio, se recordó a sí mismo ante la cálida bienvenida. De hecho, la gran mayoría de los correos que recibió estaban llenos de agradecimientos, admiración, solicitudes. Eso fue lo que lo mantuvo en marcha, sabiendo que algunas personas apreciaban lo que estaba haciendo. Sabiendo que había gente que necesitaba la fundación él sonrió, Arabella, y le estrechó la mano, preguntándole cómo habían ido las cosas durante la última semana. Los niños del orfanato eran hijos de personas que se habían perdido en la guerra. De ambos lados. Y fue uno de los lugares a los que la fundación ofreció donaciones periódicas. Están muy emocionados de verte esta semana, comentó, mientras lo conducía por el pasillo hasta la habitación donde jugaban los niños era un pequeño orfanato, solo 18 niños la maestra había dicho que era mejor así, ya que significaba que aquellos dentro de ella tenían la oportunidad de formar un vínculo. Que realmente podían sentirse como si fueran hermanos y hermanas, en lugar de niños simplemente juntos porque todo lo que tenían en común era la pérdida de sus padres Regulus había traído libros esta semana. Siempre les gustaron los libros. Recibían todo lo que les daba con deleite, pero siempre parecían más emocionados por las palabras y las imágenes que por los dulces o la ropa lo rodearon con entusiasmo cuando entró en la habitación. Niños, ninguno mayor de 10 años. Algunos solo eran bebés cuando sus padres se habían perdido. El pequeño Draco podría haber terminado en un lugar como este, si algo le hubiera pasado a sus padres ya él mismo. Gracias, S.R. Black. Es tan lindo. Mira las fotos. Nos leerá uno, S.R. Black. El sonido de las voces de los niños calmó su corazón de la culpa que llevaba y sonrió. Ellos gritaron alrededor, mirándolo con entusiasmo, sus sonrisas brillantes. Esto era por lo que Regulus lo estaba haciendo. Esto fue lo que calentó su corazón y lo que hizo que cada día fuera soportable. Sabiendo que le había facilitado la vida a otra persona la sonrisa de un niño. Eso valió algo pero otro pensamiento siguió de cerca a eso porque la sonrisa de su propio hijo nunca fue suficiente, ella estaba lo suficientemente cerca como para que él pudiera tocarla con solo mover la mano unos centímetros. Fue una distracción horrible. Saviras frunció el ceño mientras miraba el pergamino frente a él, tratando de concentrarse en las notas que estaba tomando. Cornelia había sido excusada del trabajo por la tarde y Eugene había sugerido que Lily lo ayudara con sus pociones, comentando que parecía tener mucho conocimiento sobre los ingredientes de las pociones que él tenía la intención de investigar. Sabiras casi puso los ojos en blanco ante la declaración, por supuesto, los artículos que le había dado volverían a perseguirlo. La miró por el rabillo del ojo, no parecía en absoluto afectada por el hecho de que estaban trabajando juntos y habían estado callados durante la mayor parte del tiempo que habían estado allí. «Tengo una pregunta sobre la vid perrilace», dijo Lily de repente, sin mirar los Saviras la miró. Su tono sonaba tan casual, tan relajado, como si no hubiera nada inusual en su situación. Se preguntó si podría conseguir que ella lo mirara, tal vez echar un vistazo a lo que estaba pasando por su mente. Quizás entonces sabría cómo debería lidiar con esto, seguía pensando en él como un viejo amigo, una amistad que había terminado mal. O simplemente lo había barrido debajo de la alfombra y ya no lo consideraba como tal, era ahora solo un compañero de trabajo con el que trabajaba, su historia completamente irrelevante. Ella pareció sentir sus ojos sobre ella, porque él había estado en silencio en respuesta a su declaración por un tiempo, y lo miró a los ojos. Rápidamente se recuperó y volvió su atención a su pergamino, algo en el artículo te confundió. No ella todavía lo miraba. De repente fue muy consciente de su respiración y se regañó por dentro, no le vendría bien volver a su yo nervioso adolescente. Seguramente había superado tal ridiculez, esta era solo Lily, una mujer, como cualquier otra. Me lo he encontrado con frecuencia en los artículos que he leído, continuó Lily, ajena a sus pensamientos, pensé que la investigación de Darago Odwin había demostrado que no sería posible utilizarla cuando se trataba de los casos que nosotros estás tratando. Sabiras la miró, sorprendido por la declaración. Entonces ella ya sabía sobre la vid perrilace. ¿Por qué, en nombre de Merlin, no se lo había dicho cuando él le había dado el artículo al respecto? No sabía que lo había investigado. Realmente no lo he hecho. Supuse por los estudios de Godwin que sería inútil confiar en él, Lily se había vuelto hacia el pequeño caldero que él había hecho vigilar, los efectos secundarios superan casi por completo cualquier beneficio que pudiera y, considerando las propiedades dentro de, Flosberry sería necesario para contrarrestar esos efectos. Lo que abre más problemas, perrilace vine y Flosberry juntos está bien, pero hay pocos ingredientes principales que podrían agregarse de manera segura sin que el resultado final se convierta en casi fatal para quienes puedan consumirlo. Sabiras la miró, sintiendo que una extraña sensación de orgullo se apoderaba de él. Se lo quitó, porque debería sentirse orgulloso de ella. ¿Qué derecho tenía? Parece que el material de lectura que proporcioné fue innecesario. Lily lo miró rápidamente, ¿o? No, en absoluto. Sabía algunos antes de leerlos, pero los artículos solo confirmaron mis sospechas. Sabiras asintió, entonces, ¿cuál es la pregunta? No parece sorprendido por lo que dije, Lily lo miraba con curiosidad, y, considerando tu ocupación, probablemente ya sabías todo eso de todos modos. Sabiras sostuvo su mirada antes de repetir, entonces, ¿cuál es la pregunta? Lily se encogió de hombros, volviéndose hacia los ingredientes, si ya sabes que la combinación no se puede usar, porque los estamos estudiando. Sabiras bajó la pluma que había estado sosteniendo sobre el pergamino, limpiándose la tinta de sus dedos en su túnica, lo que dices es cierto. Sin embargo, no sería prudente simplemente descartar los dos ingredientes, particularmente cuando ya se ha demostrado que contienen propiedades que han demostrado estimular la mente. Perrilace, en particular, debe considerarse más a fondo. Pero perrilace no se puede utilizar sin Flosberry. Aún. Lily pareció pensativa por un momento, frunciendo levemente el ceño. Ella lo miró a los ojos e inclinó ligeramente la barbilla, como solía hacer cuando se daba cuenta de algo, entonces, eso es lo que estás tratando de hacer. Encontrar una manera de usar la vid perrilace. Sabiras tocó la enredadera que estaba sobre el escritorio frente a él, creemos que la vid perrilace es clave para el resultado final. Flosberry también debe considerarse, así como el Tarnbeed. Comenzamos con esos tres, sin embargo, hay espacio para cambios, si algo de ellos resultará inadecuado. En este momento, estamos intentando encuentre otro componente que contrarreste los efectos secundarios del perrilace. ¿Has probado la madera perlada? Por supuesto. Sabiras casi sonrió ante la mirada de decepción en sus ojos mientras apartaba la mirada. Obviamente, ella le había estado dando mucha consideración a los artículos que él le había dado. Se alegró de eso y, mientras la miraba, se preguntó si no le había dado suficiente crédito cuando se había preocupado por respaldar su solicitud. Bueno, ¿qué esperabas? Su mente se burló de él, que seguiría siendo esa niña de nueve años que buscó en ti cada respuesta, volvió su atención a sus notas. Ella pudo haber sido la única cuya sugerencia había sido contrarrestada, pero él fue el que quedó sintiéndose tonto. Esperaba que ella fuera completamente incompetente. De verdad creía que ella se habría postulado a la comunidad sin ningún conocimiento previo, casi puso los ojos en blanco, era toda la farsa solo él tratando de convencerse a sí mismo de que ella necesitaba su ayuda. Yo. Lily estaba mirando la poción que se estaba preparando, intentando, sin éxito, parecer indiferente, nunca escuché mucho de ti después de que dejamos Hawats. Sabira se tensó y deliberadamente tomó su pluma, comenzando a garabatear algunas notas en el pergamino. Notas que ya había escrito y guardado ese mismo día, pero no confiaba en su mente para pensar en algo útil en los próximos momentos. También escuché poco de ti. Lily se quedó callada por un momento, como si estuviera contemplando qué decir a continuación, continuando con su farsa de indiferencia, cuando decidiste someterte a un aprendizaje de pociones. Séptimo año captó el asentimiento de Lily, pero siguió sin apartar la vista del pergamino y garabateando. No supe que eras maestro de pociones hasta después de la guerra. Siempre esperé encontrarte antes de eso, habías querido ser un oure cuando, bueno, durante los primeros años de Hawats. Sabiras vaciló un momento y, antes de que pudiera ayudarse a sí mismo, lo primero que supe de ti después de Hawats fue por un anuncio en el profeta. Su matrimonio con James Potter, la declaración tácita flotaba en el aire Lily no respondió al principio, solo mantuvo sus ojos en la poción burbujeando ante ella. Ella tomó aliento, bueno, no me involucré en una profesión hasta después de la guerra, así que no hay otra razón para saber nada de mí, lo miró brevemente, después de todo, teníamos contactos sociales muy diferentes la mano de Sabiras se detuvo. Había una pregunta implícita oculta entre esa declaración. ¿Qué le importaba a ella cuáles eran sus contactos? Se sintió incómodo, sabía lo que quería preguntarle. Él conocía la pregunta en su mente, no se requieren habilidades de legilimancia, se unió a ellos, había tenido razón sobre él, Sabira se obligó a seguir escribiendo. Dejaría que ella se preguntara. Ella no merecía saberlo, trató de decirse a sí mismo. Ella hizo su elección. No llegó a saber qué había sucedido después de eso su propia mente era su enemiga cuando se trataba de Lily. Siempre había una justificación para sus acciones acechando allí, su mente siempre podía encontrar alguna razón por la que él era el irrazonable. No había cosas que merecía saber. Quizás no es que se haya convertido en un mortífago, pero no se merecía saber quién había puesto la soga alrededor del cuello de ella y de su familia. Él entregó la profecía, no se merecía saber eso, porque necesitaba saber eso. Algo dentro de él contraatacó. La profecía no había importado al final, el señor oscuro había elegido a Neville. Incluso si hubiera usado a los Potter como señuelo, James Potter no estaba perdido debido a la profecía. Sabira sintió que se calentaba cuando su mente regresó a esos días. Los días que había temido por su vida, temía haber firmado su sentencia de muerte al entregar la profecía. Trató de no pensar en ellos, de esos días y noches desesperados que había pasado, preguntándose si era realmente posible que un hombre muriera simplemente de terror. Había temido mucho durante esos tiempos, por Lily, por Regulus, por él mismo. Sus habilidades de oclumancia le fallarían, había pensando a menudo, el señor oscuro es demasiado fuerte. Todos los días se despertaba y se preguntaba si sería el día en que estaba condenado a morir. El solo pensar en ellos pesaba mucho en su corazón y pensó en Regulus, Regulus, que se aferró a esos días, a esos sentimientos desesperados, negándose a dejar ir. ¿Por qué se condenó a sí mismo a ello, pero Sabiras no habría cambiado esos días? Esos eran los más oscuros, pero lo habían traído aquí. No es eso lo que dice todo el mundo. Siempre es más oscuro antes del amanecer. Sabiras miró a Lily, como para recordarse a sí mismo que ella estaba realmente allí. Lo había hecho todo por ella. Ella lo había traído de vuelta, sin siquiera saberlo, sin hacer nada. Su memoria le había bastado y era eso lo que le había señalado el camino que lo conducía hasta aquí pero había abandonado ese recuerdo. Eso ya no era lo que lo impulsaba. No lo había hecho en mucho tiempo no se dejaría caer en la trampa de darle todo el crédito a ella. Sí, su amor por ella lo había salvado, su amor, no el de ella. Tenía que seguir recordándose eso, se dijo, ella ya tenía suficiente poder sobre él. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Sabiras la miró. Cambiar de opinión. De convertirte en Obre Lily lo estaba mirando ahora, ya no fingiendo estar interesada en la poción, que te hizo decidir entrar en pociones. Sabiras se encogió de hombros, clases de séptimo año. Las pociones de séptimo año habían sido las pocas veces que él y Lily se habían visto en Hawats, luego de la disolución de su amistad. Incluso habían sido emparejados por deslugorne en ocasiones, todos antes de Potter. Nunca hubiera esperado que te convirtieras en profesora. Sabiras la miró rápidamente, la extraña familiaridad en su tono lo sorprendió y, cuando la miró, se encontró mirando a los ojos de una chica de años atrás. Ojos centelleantes, burlones, una leve sonrisa en sus labios. Por un momento pudo olvidar que no habían hablado en diez años y esa distancia simplemente se desvaneció. Él sonrió la expresión de Lily se calentó por un momento en respuesta, pero luego desvió la mirada, después de todo, nunca has sido paciente. Especialmente cuando se trataba de aquellos que sabían menos que tú. Fui paciente contigo, no es así. Cuando éramos niños Lily lo miró con la misma mirada alegre en sus ojos, no creas que no me di cuenta de cómo tu paciencia conmigo disminuyó con el paso del tiempo. Sabiras frunció el ceño, ¿qué? ¿Cuándo? Nunca estuve impaciente. Además, rara vez necesitabas instrucciones de mí una vez que llegamos a Hawats. No instrucciones, tal vez, pero pude ver lo frustrado que estabas durante nuestras sesiones de estudio, especialmente en pociones. Tontería Sabiras desestimó su declaración, aunque podía recordar claramente ocasiones en las que se había sentido frustrado por ella. Siempre tenía que saber exactamente cómo funcionaba algo, ella nunca podría simplemente aceptarlo y hacerlo, por lo que pasaría interminables minutos evaluándola y explicándole por qué antes de que finalmente pudieran seguir adelante estaba frustrado con solo pensarlo. ¿Lo disfrutas? ¿Es eso una pregunta con trampa? ¿Cómo podría ser una pregunta capciosa? ¿Qué piensa, S. R. A. Potter? Sabiras se inclinó sobre el escritorio, mirándola completamente, ¿crees que lo disfruto? Ella frunció el ceño levemente, luciendo confundida, yo, uh, miró hacia otro lado, luego de nuevo a él, no lo sé punto. Puede que no lo sepas, pero debes tener una opinión, siempre lo sabes, agregó su mente, y se encontró reprimiendo una sonrisa. Los ojos de Lily se entrecerraron, pareciendo notar, estás tratando de engañarme. ¿Qué te haría pensar eso? Ella sostuvo su mirada por un momento, luciendo desconcertada, y él no pudo evitar la contracción de sus labios, revelando su diversión. Ella parecía tan reacia a sonreír como él, pero sus labios desobedecieron y también sonrió, antes de que rápidamente se estiró, ocultándolo frotándose los labios. ¿Has cambiado? dijo. Por supuesto. No es así. No tanto como tú, ella lo miraba inquisitivamente y él de repente se sintió incómodo. Apartó la mirada, volviendo su atención a sus notas. Será mejor que no perdamos el tiempo, pudo escuchar el cambio en su tono, más frío y distante, se sintió aliviado de que no lo delatara, como está la poción. Lily lo miró, ningún cambio. Ya es hora de que agreguemos la Flossberry, se fue de su lado y se dirigió al otro lado de la habitación era como si esos pocos pasos lejos de ella lo hubieran liberado de un hechizo. Su corazón latía más rápido de lo normal y sus manos se sentían húmedas mientras se las frotaba la túnica. Esto fue ridículo. Allí la mera proximidad a ella hizo que su cuerpo lo traicionara y actuara como si volviera a ser un chico de 15 años. Palmas sudorosas, mariposas, sonrisas tontas, palabras burlonas. Saviras sintió ganas de reírse de sí mismo que tonto fue puede que sea un tonto, pero fue lo suficientemente sensato como para darse cuenta del peligro que corría. De repente la echó de menos, por primera vez en años, sintió esa punzada en el estómago, ese vacío que había sentido todas las noches en los días que siguieron a su abandono de él. En quinto año Saviras negó levemente con la cabeza ante su debilidad. ¿Sería ella siempre eso para él? Su debilidad. Estaba cansado de eso. Hacía mucho que había abandonado las esperanzas que alguna vez tuvo, los sueños que había tenido con ella. Eso es todo lo que eran. Sueños. Fantasía porque esos viejos sentimientos todavía tenían tanta influencia, se preguntó si alguien le habría dado una poción de amor en Hawats, sonriendo para sí mismo ante la idea no. La amaba antes de eso amor la palabra se burló de él. Él no la amaba, la idea era absurda. No la había visto en una década. No. No fue amor. Era algo más. Un control que tenía sobre él, eso era todo pensó que se había ido. Pensó que por fin se había escapado de ella. Quizás lo había hecho. Quizás esto era nuevo. No importaba cada minuto que pasaba con ella era peligroso. Los viejos sentimientos se despertaron, viejos sueños recordados debería mantenerse alejado de ella pero no lo hará su propia mente riéndose de él. Y estaba bien, él no lo haría no. Sea honesto multa. No pudo. Capítulo 9 Remus Lupin estaba solo. Era un sentimiento que lo había perseguido con frecuencia cuando era niño, cuando las únicas personas que tenía eran sus padres y nunca podía aferrarse a un amigo porque estaba demasiado avergonzado del secreto que les ocultaba. De todos todo eso había cambiado cuando fue a Hawats. Y Eames Potter se había hecho amigo de él primero. Había sido imprudente, impulsivo y demasiado confiado, hablándole con una facilidad que Remus nunca había experimentado. Le había cautivado como alguien podía hablarle así. Pero entonces no sabía que ocultaba Remus, así que asumió que eso cambiaría con el tiempo. Así que mantuvo la distancia, al igual que había hecho con aquellos que habían tratado de hacerse amigos de él cuando era niño. Pero Eames Potter fue resistente, había visto algo dentro de él que valía la pena hacerse amigo y, por lo tanto, Remus nunca se quedó solo con él. Sirius Black se percató de la amistad de Eames con él rápidamente y, muy poco después de que se estableciera su amistad con Eames, Sirius apareció como parte del paquete. Pero a Rimas también le había gustado Sirius, incluso si se enojaba con demasiada facilidad, demasiado rápido para despedir a los que había considerado dignos de censura. Supuso que era porque siempre esperaba que esa actitud se volviera hacia él, en caso de que alguna vez descubrieran la verdad no lo había hecho. Al menos Rimas había pensando que no, ya que la amistad de Sirius y Eames había sido firme, al igual que la de Peter, aunque ya no le importaba pensar en él, cuando les había revelado la verdad, la terrible verdad de que era un hombre lobo. No lo habían rechazado, no habían tenido miedo ni tenían prejuicios. De hecho, en todo caso, parecían emocionados, Sirius especialmente no fue hasta algunos años después que su ser un hombre lobo comenzó a causar tensión. Comenzó con Sirius. Sirius y su broma. Rimas apenas podía creer que lo que había sucedido fuera cierto cuando Peter se lo había dicho, fue cuando se sentó dentro de la oficina de Dumbledore, solo, con el anciano que la verdad se había hundido. Pero no fue hasta algunos años después, cuando realmente pensó en el incidente, que su resentimiento por él se había hundido. Era algo más que una mascota para Sirius, se había preguntado. ¿Algún animal peligroso y temible que Sirius había estado encantado de llamar suyo, para usar como le plazca, James había convencido a Rimas de que perdonara a Sirius la primera vez, por usarlo como su arma? Pero James no había estado allí para la segunda traición. No había estado allí para defenderlo cuando se volvió contra él, lo llamó el traidor. Rimas sabía que era Sirius quien lo había decidido, sabía que había sido Sirius quien había convencido a James y Lily de que no se podía confiar en él. Por eso Rimas había creído que el espía era Sirius, porque había insistido tanto en que el espía era él. Había plantado la duda en la mente de James y luego él, solo, los había convencido de usar a Peter como su guardián secreto y ahora James se había ido. Peter los había traicionado y Sirius lo había traicionado. Los merodeadores fueron eliminados con Voldemort y ahora, aquí estaba Sirius en su casa, a la que había entrado solo un puñado de veces desde entonces porque ambos sabían que Rimas nunca lo había perdonado por eso. Todo lo que tenían en común ahora era James y la familia de James. Lily y Harry, eso fue todo. Y fueron las únicas razones por las que hablaron, así que supo cuando Sirius y Harry aparecieron ese día que algo andaba mal con uno de ellos Harry le había expresado los mismos temores que le había expresado Rimas, fue solo el niño, el hijo de James, quien logró ahuyentar la soledad que lo perseguía. Trataría con Sirius todos los días por el resto de su vida, si eso era lo que hacía falta para darle a Harry todo lo que se merecía. Amaba al chico. Tienes que hablar con ella. Ella no me escuchará, como tampoco te escucharía a ti. Rimas no lo miró mientras hablaba, rara vez lo hacía. Ella te busca en busca de consejos todo el tiempo. Difícilmente. Habla con Julia. Julia se burló Sirius, ella no entiende. Diablos, estaba parloteando sobre lo maravilloso que era él cuando me enteré. Rimas le entregó el sándwich que había estado haciendo a Harry, quien lo tomó de sus manos con entusiasmo, lo ha hecho bien por sí mismo. ¿Qué importa eso? No podemos confiar en él. No es necesario. Es Lily quien está trabajando con él. No puedes decirme que no te preocupa esto. Estaba preocupado. Supuso que lo estaba. Después de todo, Saviras Snape era un amigo cercano de Regulus Black, un amigo muy cercano, sin duda una relación que se formó durante la guerra, y cuando uno se asociaba con los mortífagos era lógico que probablemente también lo fuera. Pero Rimas estaba cansado de Sirius, y estaba seguro de que esta no era la base de la suposición de Sirius. No, lo asumió por las mismas razones por las que había esperado que Snape se convirtiera en un mortífago en Hawat. Prejuicios injustificados, suposiciones debido a las lealtades de la cámara, debido a sus gestos los juicios bruscos que Sirius y Aims habían hecho sobre él cuando eran niños habían asumido que Saviras era un mortífago por razones injustificadas, así como se suponía que era leal a Voldemort debido a su secreto. Rimas. ¿Qué? Rimas espetó, irritado, aunque sabía que se había perdido varios de los comentarios de Sirius antes de llamarlo por su nombre. Está trabajando con un mortífago, por el amor de Merlin. ¿Qué prueba tienes? Prueba. ¿De qué estás hablando? No necesitas comer un pastel para saber que es dulce. Estás haciendo suposiciones, como siempre lo hace Sirius parecía irritado por la acusación en su tono, no empieces con eso. No se trata de ti punto. Pero se relaciona bastante bien, ¿no crees? Rimas lo miró por primera vez los ojos de Sirius se entrecerraron, ¿crees que podrías dejar de lado tus pequeños problemas y considerar el bienestar de Lily por un segundo? Por el bien de Harry, al menos. No uses el nombre de Harry para ganar tus batallas, te he visto hacerlo mucho con Lily. Y puedo decirte ahora, Lily sabe cómo lidiar con Sabir a Snape. Lo hizo bien cuando lo conocimos antes. Esto es diferente, ella, ella no es la misma chica que era en ese entonces punto. Ella no es una flor indefensa, Sirius, déjala en paz. Esta comunidad no tiene nada que ver con trabajar con Snape, incluso si tus acusaciones fueran ciertas, eso no la alejará de él si significa encontrar algo para ayudar a James. James nos mataría si supiera que la dejamos trabajar con él, su peor enemigo punto. Entonces no le digas. Se supone que eso es un chiste. Los ojos de Sirius brillaron, enojados. Harry miró de un lado a otro entre ellos, con curiosidad, aunque parecía tan imperturbable como siempre por sus palabras. Estaba acostumbrado a ellos Rimas negó con la cabeza, ambos sabemos que no hay forma de traer a James de vuelta. Pero he tenido esa discusión innumerables veces con ella, la misma discusión que me llevó a sacar esto a colación, no estoy dispuesto a estirar mi relación con ella. A sus límites por algo tan insignificante como su trabajo con Snape. Él no lo vale, así que déjalo. Por supuesto que no vale la pena, pero Lily sí. Así que ve con tu hermano. Haz que saque a Snape del proyecto. Sé serio. Rimas casi sonrió, quien estaba hablando, después de todo. Rimas, se supone que debemos protegerla, ¿le prometimos eso a James, no? Sí. Aunque la fe de James en mí no era tan fuerte como para esperar que yo la mantuviera punto. Ahí tienes de nuevo, haciendo todo sobre ti. Te dije que lo sentía, ¿qué más puedes pedir? Por sinceridad. Rimas espetó, mirando enojado, tu base para la acusación es que Snape era un niño torpe, que había inventado algunos hechizos y sabía más magia que tú en Hawax. Esa no es mi base replicó Sirius, furioso. Es insignificante, continuó Rimas, basado en nada más que suposiciones arrogantes sobre el carácter de alguien y cómo esperas que actúe, de acuerdo con la imagen que has pintado de ellos en tu mente. Lo mismo que tú me hiciste a mi punto. ¿Crees que quería creer que eras tú? Podrías haber sido tú, ya sabes Rimas lo fulminó con la mirada, su voz baja, puede haber razones por las que pensabas que yo era el traidor, pero había razones para que fuera tú también. Eres un negro, tú la postura de la familia era clara. Es posible que hayas querido volver a sus buenos deseos, es posible que hayas querido impresionarlos, como lo estaba haciendo Regulus. Eso es mierda de dragón, y lo sabes. Sí, lo sé. Rimas espetó, su volumen subiendo, lo sé, porque te conozco. Al igual que deberías haberme conocido, pero eso no importaba, ¿verdad? Aún pensabas que era yo, aún así convenciste a James y Lily de piensa lo mismo y ahora lo perdimos. Lo perdí por tu arrogancia al pensar que lo sabes todo y a todos. Me. Sirius gruñó, aunque su expresión delataba su asombro, tú, estás diciendo que me culpas por lo que le pasó a James. Fue Peter. ¿Y quién les dijo que confiaran en Peter? Vete a la mierda. Sirius había cerrado su puño, pareciendo listo para golpearlo, pero se detuvo cuando Harry se acercó lealmente al lado de Rimas, vete a la mierda Rimas. ¿Crees que fui el único que creyó que eras tú? James lo creyó, Lily lo creyó. Diablos, incluso Dumbledore lo creyó. No te quedes ahí pensando que esto es culpa mía. Es tu culpa. No te quedes ahí actuando inocente, tú también te culpas a ti mismo, no lo niegues, porque deberías. Sirius solo pudo mirarlo, sin palabras, Sirius rara vez encontraba nada que decir. Pero esta vez su expresión transmitía todo lo que las palabras no lo harían, que estaba aturdido, horrorizado, herido, furioso. Todos los sentimientos con los que Rimas estaba familiarizado, los sentimientos con los que había vivido desde que descubrió que sus amigos a los que amaba se habían vuelto contra él, por algo que no podía controlar. No sentiría lástima por Sirius, se merecía escucharlo. ¿Hablas en serio, Rimas? La voz de Sirius casi se rompió cuando habló, esto es lo que te has guardado para ti todo este tiempo. Esto es lo que has estado pensando. Rimas sostuvo sus ojos con los suyos, no dijo nada, pero sabía que el mensaje había sido transmitido, simplemente, si solo tomó un segundo para que el dolor en la expresión de Sirius desapareciera, para que su expresión se oscureciera, supongo que es fácil para ti convencerte de eso. Para sentarte, esconderte detrás de tu propio secreto, culparlo por todo. Culpar a todos los demás por todo. Nos hiciste fácil asumir que eras tú, no hiciste nada para asegúranos lo contrario. Si hubiera sabido que eso es lo que pensabas, lo habría hecho. Nunca me diste la oportunidad de defenderme. ¿Qué más pensaríamos? Caminabas, apenas hablabas, cuando lo hacías solo para quejarte de cómo odiabas la guerra. ¿Cómo no querías pelear más? ¿Qué se suponía que debíamos pensar? Se suponía que no debías pensar, se suponía que debías saber. Y yo no quería, lo que hice por el esfuerzo de guerra fue mucho más agotador que tú. Todo fue tan emocionante para ti, batallas, conspiraciones, no uno para perder, perdí a James. Intentas ir de incógnito, intenta temer por tu vida cada segundo del día, trata de convertirte voluntariamente en lo que más odias de ti mismo constantemente y dime que querías que continuara. ¿Qué no pondría tensión en tus relaciones? Nunca hablaste de eso porque quería escapar. Cobardía, eso es lo que estás usando ahora como excusa. Y el secreto, siempre es el secreto. Por eso te enviaron de incógnito, por eso todos pensaron que eras tú. Pobre Rimas, no puedes escapar de la bestia que lleva dentro, cállate. Rimas palideció, mirando a Harry, pero el chico no se dio cuenta de lo que había dicho Sirius y ahora estaba mirando un libro en el suelo. Rimas volvió su atención a Sirius, siempre vuelve a eso porque lo logras. Fui alguna vez más que un animal peligroso para ti, una mascota a la que mantuviste adiestrada. Estás hablando mierda de dragón ahora Sirius negó con la cabeza, nunca fue así. Eras mi amigo. Amigo. Intentaste convertirme en un asesino. Casi arruinas mi vida. ¿De dónde diablos viene esto? Sirius estaba desconcertado pero su voz seguía sonando fuerte por la ira, eso fue hace años. Lo hemos superado. Yo también pensé lo mismo. Sirius negó con la cabeza, ¿sabes qué? Olvídalo. Puedo cuidar de Lily yo mismo. Siempre estaré ahí para Lily. No tuerzas mis palabras. No se trata de Lily, se trata de ti y de mi punto. ¿Qué tú y yo? Sirius lo miró, su expresión cansada, no hemos estado tú y yo en mucho tiempo, y ahora finalmente me has dicho por qué. Rimas bajó los ojos, podía sentir que se retiraba a sí mismo. Volver a la normalidad. No esperes que me importe, continuó Sirius, si quieres sentarte aquí y pensar en el pasado, siéntate aquí, viviendo tu vida con amargura y arrepentimiento, no esperes que yo venga y lo mejore todo. Nunca lo hice. Harry, vámonos. Harry protestó pero, al notar que Sirius caminaba con determinación hacia la puerta, rápidamente se levantó y le dio a Rimas un apresurado abrazo antes de apresurarse detrás de su padrino Rimas ya lo lamentó. Se había retenido durante años porque sabía que lo haría. Lo último que necesitaba era la culpa agregada a la lista de sentimientos no deseados que no podía deshacerse. Una parte de él había esperado que, cuando llegara este día, tal vez no fuera la culpa lo que saldría de él. Quizás al dejar escapar esos pensamientos, se sentiría aliviado y se liberaría de esos sentimientos debilitantes pero eso no fue así todo fue igual todo estaba perdido. Y estaba tan solo como siempre besos has tenido noticias de lucias. ¿Por qué habría? Regulus miró con curiosidad a Saviras, quien parecía preocupado siempre parecía preocupado últimamente. Preocupado por la fundación. Preocupado por el proyecto. Preocupado por él realmente se preocupó demasiado Regulus casi se rió de eso, Saviras Snape cacareando como una vieja gallina, preocupándose por todo y por todos. Aunque supuso que el actual e inusual comportamiento errático de él se debía a la reaparición de Lily Potter en su vida. Un intento de dirigir cualquier sentimiento desagradable que su reaparición en su vida había despertado en algo más productivo que suspirar. Regulus no era un idiota sabía muy bien por lo que su amigo estaba fingiendo que no estaba pasando, en este momento. Estaré hablando con Cisi esta tarde, acerca de la recaudación de fondos que se acerca, haré que ella le dé un mensaje no Saviras habló rápidamente, mientras Regulus levantaba la botella de vino que había llegado a su oficina de Aurelias esa mañana, no. No es nada que no pueda esperar. Regulus lo miró con escepticismo, la inquietud de Saviras aparentemente en la forma en que su ceño se frunció incluso cuando rechazó la sugerencia. Hay algo mal. Regulus abrió el corcho de la botella de vino. Posiblemente afirmó Saviras, antes de lanzar un silencioso muffliato, me he encontrado con algunos, rumores bastante convincentes sobre el señor oscuro. Regulus casi deja caer la botella que sostenía y miró hacia arriba bruscamente, el señor oscuro. ¿Qué? ¿Qué has oído? Solo que se ha sentido su presencia. Lucias está mejor conectado que cualquier era de nosotros. Él lo sabría. Entonces deberías hablar con él de inmediato. Regulus casi se encogió por el pánico que sonaba su voz, y si regresara. Cálmate, Regulus coma respondió Saviras con una calma envidiable, aunque Regulus pudo sentir por la mirada en sus ojos que estaba tan preocupado como él, esta no es la primera vez que escuchamos tales afirmaciones. Razón de más para preocuparse respondió Regulus, mientras servía una copa de vino, deberías contactar a Lucias esta noche. Vino. No para mí. La ubicación de Lucias es desconocida, en caso de que lo hayas olvidado señaló Saviras, mientras tomaba asiento en la silla detrás del escritorio de Regulus, ¿qué es eso? ¿Qué? Ese olor, estaba mirando a su alrededor con el ceño fruncido. ¿Qué olor? Saviras negó con la cabeza, yo, no estoy seguro. ¿Crees que Lucias? Regulus se interrumpió, no queriendo terminar la oración. Ambas amistades con Lucias habían permanecido intactas después de la guerra nunca les había preguntado a ninguno de los dos sobre su cambio de lealtades. Si eran verdados y solo habían sido excusas que habían usado para escapar del encarcelamiento. En cambio, Lucias se había contentado con dejar esos días atrás y continuar con normalidad y había mantenido su relación con ambos pero tampoco habían cuestionado su lealtad era posible que hubiera regresado con su antiguo maestro. ¿Qué jugaría un papel en ayudar, lo dudó, dijo Saviras con una certeza que no pudo evitar ser tranquilizadora, Lucias no tiene prisa por ver su regreso. Su vida es mucho mejor con él fuera. ¿Qué podría ofrecerle el regreso del señor oscuro? Saviras estaba mirando alrededor del escritorio, levantando papeles sin pensar en algo Regulus asintió con la cabeza, supuso que lo que dijo era cierto, ¿qué estás buscando? Saviras nunca le respondió mientras estaba de pie, casi paseando mientras caminaba por la habitación. ¿Te estás volviendo loco, Seb? Regulus sonrió. Apenas se dio cuenta cuando Saviras tomó la botella de vino del escritorio donde la había dejado, llevándosela a la nariz, mientras Regulus se llevó la copa a los labios. No. El vaso que estaba sosteniendo a milímetros de sus labios, fue repentinamente golpeado de su mano, rompiéndose contra la superficie de su escritorio, y Regulus tardó un momento en orientarse, estaba tan sorprendido por el arrebato de Saviras echó un vistazo al desorden. En el vidrio roto y el líquido que se derramó, ahora un charco que chisporroteaba, emitiendo un vapor humeante que mareaba si se acercaba demasiado. Que los ojos de Saviras estaban oscuros cuando apareció frente a él, sosteniendo la botella de vino, ¿de dónde sacaste esto? Uh, fue un regalo. De los prehüets prehüets. El tono de Saviras era bajo, peligroso por la furia, mientras levantaba la etiqueta de regalo que colgaba del cuello de la botella. Solo le tomó un segundo negar con la cabeza, los prehüets no serían tan tontos como para intentar algo como esto. Regulus quedó atónito y se quedó sin acción. Había recibido amenazas de muerte antes, muchas cartas furiosas, agua en la espalda de un pato, pero nunca, desde que Saviras había advertido de posibles amenazas, nunca había experimentado ningún intento flagrante contra su vida. Dio un paso hacia su escritorio, mirando el líquido que seguía chisporroteando sobre el escritorio. ¿Qué es? Veneno. Los Erregulus estaba avergonzado por lo entrecortado que sonaba su tono, ¿de qué tipo? Importa. Hay semillas de rosario, seguro. Pero, ese olor Saviras se lo llevó a la nariz de nuevo, más cauteloso esta vez, inhalando otra vez, sus ojos vidriosos un poco mientras lo hacía, hay algo más, una poción. Tendría que investigar más. Regulus agitó una mano desdeñosa, aunque su temblor delataba su miedo. No te preocupes, tienes bastante que hacer punto. No digas tonterías, casi le gritaba Saviras, con los ojos oscuros de furia, hablando como si fuera un niño, deberías tener más cuidado. ¿Y si no hubiera estado aquí? ¿Estarías muerto? Regulus se enderezó, indignado, no me hables como si fuera uno de tus estudiantes, Saviras. Perdóname por tener un poco de fe en la bondad humana. Tu ingenuidad será tu perdición. Saviras también lucía nervioso, mientras tapaba con cuidado la botella que sostenía, de ahora en adelante, solo toca la comida y bebida que hayas comprado punto. Sí señor. Saviras ignoró la broma. Ha recibido alguna carta recientemente. Algo que le preocupe. Regulus desvió la mirada a los ojos de Saviras se entrecerraron, ¿dónde? Déjame verlo. Ya no lo tengo. Lo destruí punto. Regulus. Saviras, con un movimiento de cabeza, levantó el hechizo que había colocado sobre la habitación antes y caminó hacia la puerta, abriéndola llamó a la saludadora al final del pasillo, sin perder tiempo en llegar al punto en que ella apareció. Ha habido personas inusuales por este pasillo hoy. No, señor. No que yo haya visto. El SR Black estaba ahora casi envenenado. La saludadora, Elena Fitzherbert, volvió los ojos muy abiertos hacia Regulus, llena de preocupación, debo llamar a uno de los sanadores. ¿Para qué? El tono de Saviras fue entrecortado, ¿crees que así es como se vería si hubiera sido envenenado? Obviamente no lo ha consumido. Saviras dijo Regulus con reproche, mientras la chica se apartaba de la furia de Saviras. Quiero ver el registro de todas las personas que han entrado y salido del edificio hoy, así como de todas las personas que hayan visto figuras sospechosas en esta parte de la fundación. Identifíquenme y envíenmelas, de inmediato, para que pueda entrevistarlas. Envíelos a la oficina de la SRA Townwix dijo Regulus, poniéndose al lado de Saviras, ella se encargará de eso. La señorita Fitzherbert asintió rápidamente y se apresuró a dar el mensaje. Me ocuparé de esto, Regulus no, Andy puede lidiar con eso, dijo Regulus con firmeza, porque sabía que tenía que ser fuerte si quería ganar esta discusión, no dudes que ella se tomaría el asunto en serio, ¿verdad? Ya he dicho que investigarás el vino. Deja que Andy y yo nos ocupemos de encontrar al culpable. Saviras sostuvo su mirada, antes de decir, con más calma ahora, muy bien. Pero deseo saber cuándo se descubre al culpable y quién es esa persona. Además, debes contactar al chico Prehuet, por si acaso. Honestamente, no crees que tendrían el descaro de aprobarlo, si fueran ellos punto. Lo más probable es que no. Pero pueden saber algo punto. Hay asuntos más urgentes, dijo Regulus, aunque no pudo evitar sentir que no estaba siendo completamente honesto con respecto a sus propios sentimientos con ese comentario, aún más que un poco conmovido por la comprensión de que, si Saviras no estado aquí, estaría a la deriva hacia la otra vida que le aguardaba, ahora mismo si estuvieran dispuestos a tenerlos, claro está se sintió agitado, mientras su mente se burlaba de él por sentirse aliviado, no es como si no lo merecieras Regulus. Rápidamente apartó ese pensamiento, concentrándose en Saviras, me concentraré en rastrear el paradero de Lusias cuando hable con Narcisa. Más tarde se dirigió a la puerta, será mejor que vaya y le diga a Andy lo que acaba de suceder, es posible que no solo me estén apuntando. Saviras solo asintió, su atención en la botella en su mano, sí. Sí. Pero Regulus Regulus se giró ante el tono más suave de su amigo, ten cuidado. Regulus no pudo evitar sonreír ante la genuina preocupación en su voz. No te preocupes por mí. Regulus sabía que la declaración no tenía sentido, porque por la mirada en el rostro de Saviras, la preocupación que ya había estado sintiendo hacia él probablemente aumentaría dramáticamente después de este incidente. Bueno, reflexionó Regulus, al menos ahora no tiene que esforzarse tanto para dejar de pensar en Lillipotter. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.